¡Hola! Soy Decreción Esquemari y hoy vamos a hacer una corona de reino con material reciclado. Materiales, botella plástica, cartón, foamy, cúter, pistola de silicón, pinturas, botones. Lo que ocupamos es una botella que tenga agarradero y que tenga más o menos esta forma. Ahora con el cúter vamos a recortar para que nos quede así. Vamos a pintarlo. Ahora vamos a cortar un círculo de cartón y vamos a forrarlo con foamy para que nos quede así. Con el molde de los cuernos que les voy a dejar en mi Facebook, vamos a pasarlo primero en cartón y luego en foamy. Ahora con el cúter vamos a abrir unas ranuras aquí para poder ahí colocar el cuerno. Así, para que quede bien tallado y lo terminamos de pegar con silicón. Vamos a pintar también la tapa o si tenemos en roja mejor. Con tizas pastel le agregamos detalles a los cuernos. Y pegamos los botones que serían los ojos, igual como silicón. Ahora vamos a pegar alrededor que está guernalda para simular la corona. Para que nos quede así. Y ahora al centro colocamos el reno y lo pegamos con silicón igual. Y ahora para terminar de decorar les voy a dejar las flores de nochebuena. Que aquí les dejo los videos también de cómo hacerlas. Estas están hechas con botellas plásticas y estas con medios de nylon. Para colgarla vamos a utilizar la parte del abre fácil de las latas de aluminio. La vamos a pegar aquí. Y así nos quedaría terminado. Espero les haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura Vida. Thanks for watching.